¡Siete puntos de la mañana! Amables televidentes, buenos días. Bienvenidos a la noticia de su primera emisión. Siempre muy bien acompañada. También en este día, miércoles 8 de febrero del 2023, junto a Jorge Escobar. Qué alegría verte siempre, Jorge. Buenos días. ¿Qué tal, Luisa? Un placer compartir contigo y también con ustedes, amables televidentes. Muy buenos días y bienvenidos a la noticia primera emisión. Una explosión provocó daños en la estructura de una vivienda en el norte de Guayaquil. Residentes del domicilio se encuentran alarmados, pues afirman no tener problemas con nadie. Tenemos los detalles. El reloj marcaba los primeros minutos de la tarde y una explosión alteraba la tranquilidad de los habitantes de la Alborada en el norte de Guayaquil. El lugar afectado, una casa. Que había como especie de humo, no humo intenso, pero se vea especie de humo. Entonces ahí vimos, claro, el olor al pólvora. ¿Fue fuerte? Sí, sí, evidentemente fue demasiado fuerte como para que vuele parte del prater de la casa. Los residentes de la vivienda aún no salían del asombro. Indican que ellos no tienen problemas y no comprenden cómo pudieron ser víctimas del ataque. Con las investigaciones que hagan, que se esclarezca todo y que sea nomás una equivocación, un error. ¿Todos trabajan? Sí, todos trabajamos y no tenemos problemas con nadie en absoluto. A pesar de los daños provocados y evidenciados en el lugar, no se reportó ningún herido. Algo para agradecer, pues cerca del sitio de la explosión existe un colegio. Claro, porque, o sea, imagínense, como le comentaba, imagínense si hubieran llegado los chicos del Ismael ahí en ese momento y hubiera explotado. Ahí sí le hubiera pasado algo, pues no. Pese a la presencia de miembros del Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional, no se emitió información sobre el atentado. Informó Erick Zambrano. Los comicios seccionales estuvieron marcados por varias sorpresas. Y no solo en torno a los resultados, sino también en relación a los exit polls, cuyos pronósticos distaron mucho de la realidad electoral del país. En la siguiente nota, analistas explican el porqué de su fracaso. Ecuador estaba acostumbrado a recibir encuestas a boca diurna al finalizar el proceso electoral. Sin embargo, desde hace varios años, estas herramientas han experimentado fracasos rotundos, pues usualmente fallan en identificar a los posibles ganadores. Me parece que eso está fallando en la democracia ecuatoriana y le está haciendo entrar en una grave crisis de estabilidad, pero también de credibilidad. Analistas indican que el margen de error de varias encuestadoras fue del 15 y 20 por ciento, lo cual es matemáticamente inaceptable. El margen máximo de aceptado es del 5 por ciento de error. Esto quiere decir que puede haber gente en ese margen del 5 por ciento que no nos esté diciendo la verdad. Existen al menos dos lecturas para comprender por qué fallaron estos estudios. La primera tiene que ver con el alto índice de indecisión ciudadana. Sí juegan con datos que tal vez no son del todo reales, verificables, porque la gente tiene un porcentaje de indecisión muchísimo más alto. Muchos ciudadanos han sido enfáticos en decir, no, pues yo el momento que tenga que votar y elegir veré a quién conozco, tal vez a quién no conozco para tomar esa decisión. La segunda lectura indican es más preocupante, pues estaría relacionada con la obtención de beneficios políticos y particulares. Matemática, estadísticamente es muy difícil que haya existido un error en cuanto a la medición. Me parece, insisto, que detrás existe una clara intencionalidad política. Sí es gravísimo, por supuesto, porque las encuestadoras sí son un medio fundamental también para conocer datos, para conocer cifras, para poder verificar tendencias. Debido a las constantes falencias en los pronósticos, analistas instan al Consejo Electoral a evaluar el desempeño de las empresas encuestadoras. Informó Álvaro Terán. En la Asamblea Nacional ya se vuelve a hablar de la muerte cruzada, o al menos que el presidente dé un paso al costado, algo a lo que el oficialismo, por ahora, se niega. Tras los resultados de las elecciones, desde la Asamblea Nacional nuevamente se pone sobre la mesa la muerte cruzada. Es momento que el presidente llame a elecciones anticipadas y nosotros insistimos, nuestra curul está a disposición del pueblo ecuatoriano. Algo a lo que la bancada oficialista reacciona. Es fácil decir, llamen una muerte cruzada. Es interesante que en lo político ahora se pretenda desde la debilidad que simplemente nosotros nos retiremos. Y si nos hemos equivocado, pues es el momento de rectificar, porque lo fácil sería abandonar esa lucha y el compromiso que asumimos con los ecuatorianos. Así que quienes hablan de muerte cruzada, desde mi lado al menos considero que se quedarán con las ganas. Pero el Partido Social Cristiano dice que la derecha no está preparada para este momento. Siempre es una probabilidad, pero no solo está debilitado el gobierno, hay un debilitamiento de la tendencia de la derecha y la centro derecha. Unas elecciones inmediatas que son perfectamente posibles, sin duda le darían una mayoría total al bloque de las izquierdas. El PCC y la bancada social cristiana no acudirán a ningún llamado de diálogo del gobierno. Pero de no activarse la muerte cruzada desde el Ejecutivo, podría ocurrir un juicio político que busque la destitución del primer mandatario por la investigación que se realiza a una supuesta red de corrupción en las empresas públicas. Estamos verificando justamente si hay causales para seguir juicios políticos a las diferentes autoridades de Estado. Algo que de acuerdo a los resultados, Pachacútic apoyaría. Si el gobierno no va a hacer los cambios, es mejor que el gobierno ni siquiera espere un juicio político. El gobierno debe asumir su propia responsabilidad, debe renunciar y dar un paso al costado. En los últimos meses acá en la Asamblea Nacional han existido acercamientos entre el Partido Social Cristiano y el Correísmo. Pese a la derrota que ocurrió en Guayas y Guayaquil, los legisladores de ambas bancadas indican que se mantendrán unidos en las coincidencias. Si la votación que se presenta en la Asamblea está de acuerdo a lo que cree cada una de las bancadas, seguirán existiendo coincidencias. Informó Valeria Navarro. Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Una mujer embarazada que estaba reportada como desaparecida fue encontrada sin vida en Otavalo, en la provincia de Inbabura. El presunto responsable del crimen sería un hombre de 35 años cercano a la víctima. El calvario para la familia de Joana Francelina empezó el pasado 2 de febrero. No regresó a casa donde le esperaban su esposo e hijo de 7 años. Llegó el nuevo día y de la mujer de 29 años de edad no había pistas. Se comenzó a realizar las actividades investigativas por parte de la DINASED. La desaparición fue denunciada. La familia la buscaba. Ahora, atrás, sus restos fueron localizados en medio de un bosque de la comunidad de Pucará. El cuerpo presentaba signos de violencia y algo más. Él presentaba un surco alrededor del cuello, es decir, que fue estrangulada. Y de igual manera presentaba hematomas en todo su rostro. Tenemos una soga que podría producirse el hecho delictivo. Agentes de la DINASED lograron llegar al presunto responsable del asesinato. Por su cercanía a la mujer que tenía seis meses de embarazo, el crimen fue catalogado como femicidio. Lo sorprendente que el presunto autor material llamó por teléfono al esposo de la señora para confesar el crimen. Se puede considerar que tendría que ver por problemas sentimentales, el cual al momento se encuentra en investigación. El supuesto responsable de 35 años de edad no registra antecedentes. En la audiencia de formulación de cargos, la jueza ordenó 90 días de prisión preventiva por el presunto delito de femicidio. Es una pareja sentimental que posiblemente habría tenido la persona reportada como desaparecida. Un crimen que prácticamente terminó con la vida de dos seres, una madre y el ser que se formaba en el vientre de la mujer. Informó Iván Casamen. La Policía Nacional ha rescatado a dos hombres que habían sido secuestrados en Ambato, provincia de Tunguragua. Según la información policial, ellos aparentemente tenían una deuda por la venta de droga. La liberación se dio luego de que uno de los plagiados pudo escapar y pidió ayuda. La deuda de droga se paga porque se paga. En ese mundo no hay condonación ni perdón. Un joven habría adquirido mercadería valorada en 150 dólares. El plazo se cumplió y el dinero nada. Los dueños del alucinógeno lo secuestraron. Procedió a allanar un domicilio donde se presume se encontraban estas personas retenidas ilegalmente. Un amigo del deudor corrió con la misma suerte. También fue plagiado para demostrar que no estaban jugando. A los dos les dieron una paliza como señal de quien no cumple se muere. Se pudo constatar la presencia de elementos materiales de convicción como están relacionados a ciertos delitos de venta de consumo de drogas. Alguien dio aviso a la policía de los extraños movimientos en un allanamiento en el sector de San Vicente Alto, en Atocha, norte de la ciudad de Ambato. Encontraron a los plagiados y a cinco sujetos presuntos integrantes de un grupo delictivo organizado. Una vez que se ingresó al domicilio en delito flagrante, se pudo observar a dos ciudadanos que se encontraban amaniatados. Entre los detenidos, una adolescente de 16 años de edad en la vivienda encontraron tres armas de fuego, droga, entre otras evidencias de los movimientos raros que hacían. Son armas 9 milímetros, pero lógicamente dentro de las pericias correspondientes se determinará si son armas que pertenezcan a la institución policial, a lo mejor a las fuerzas armadas. El deudor y su amigo se salvaron, estaban sentenciados a que si no les llegaba la paga, no se iban. Informó Iván Casamen. Siete de la mañana con 24 minutos, continuamos mucha atención. Los habitantes de Las Orquídeas fueron parte de un evento de seguridad en conjunto con la policía del sector. Este acercamiento se da luego de que hace pocos días varios sujetos llegaron a extorsionarlos en ese lugar. Se trató de un evento, un acercamiento entre la policía y los habitantes del sector Las Orquídeas en el norte de Guayaquil. La idea era que las autoridades de seguridad conversen un poco, dialoguen con los moradores, pues durante los últimos días han sido el objetivo de sospechosos, extorsionadores, los cuales con volantes tienen atemorizados a los ciudadanos de ese punto. No, es por ello que la policía plantea soluciones. Hace una semana todo este barrio fue víctima de unos malos ciudadanos que dejaban panfletos pidiendo extorsiones aquí a los moradores del sector. Estos moradores del sector nos acudieron a la Policía Nacional y pidieron trabajar en conjunto. Y nosotros hemos creado un proyecto que se llama Plan Barrio Unido y Seguro, el cual consiste en fomentar la cultura ciudadana de seguridad. Que se han tomado las medidas respectivas para evitar que este tipo de actos delictivos siga ganando terreno en la zona. Les hemos capacitado en normas de seguridad y hemos establecido un plan de trabajo con ellos en el barrio. Actualmente tenemos ya instaladas alarmas comunitarias. Esto en una sola semana hicimos alarmas comunitarias, hicimos patrullajes preventivos en conjunto con la comunidad. Hemos ido de casa en casa instalando el botón de pánico a cada uno de los moradores de aquí del sector. El acercamiento de la policía con la comunidad se dio durante horas de la noche de este martes. Este es un primer paso. Ahora, a cuidarse unos a otros, informó Julio César Saona. Son las 7 de la mañana con 25 minutos. Dos personas en actitud sospechosa fueron detenidas en el sector conocido como Santa Mónica, al sur de Guayaquil. Como evidencias de sus malos pasos, se les confiscaron armas de fuego. Veamos. La Policía Nacional tenía varias denuncias en las que se informaba que los habitantes de la ciudadela Santa Mónica del sector Fertiza eran asaltados. Perdían sus pertenencias por causa de una organización delictiva que operaba en el lugar. Por lo que ejecutaron acciones investigativas para dar con los autores del delito. Por lo que se procedió a verificar un domicilio donde tenemos dos personas aprendidas, una arma tipo escopeta, una tipo pistola y varias herramientas. Eran para el robo de accesorios y igual para cualquier robo de vehículo, motocicleta o automóvil. Los arrestados no tenían antecedentes penales. Fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales para ser sometidos a audiencia de formulación de cargos. Informó Maite Morán. Continuamos con otras noticias. Mucha atención. Un sujeto fue aprehendido por la Policía Nacional. Se identificó como el conductor de un vehículo que estaba estacionado afuera del centro de control electoral. Y en su interior fue encontrada un arma de fuego. Aquí los detalles. La noche de este martes en las afueras del centro de procesamiento electoral de la provincia de Santa Elena, la actitud sospechosa de un individuo llamó la atención de la policía. Al interrogarlo, el tipo tenía las llaves de un vehículo, el mismo que fue revisado. Y en el interior fue encontrada un arma de fuego. Se procedió a hacer un registro de una persona en el cual tenía un control de un vehículo que indicaba ser el conductor. Ahora, nosotros proceder a hacer el registro en el vehículo, se procede a encontrar un arma de fuego. Inmediatamente se alertó al grupo de inteligencia de la policía, quienes dieron inicio a las respectivas investigaciones. El conductor del vehículo fue puesto a órdenes de las autoridades correspondientes. Obviamente se encuentra en un proceso ya de investigación en el cual la policía judicial nos habrá determinado una vez que ya tome el procedimiento y den a conocer a la autoridad competente. Agentes del Departamento de Criminalística tomaron procedimiento para continuar con las indagaciones y determinar la procedencia del arma encontrada. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Son las 7 de la mañana con 28 minutos, Jorge y amables televidentes a esta hora de la mañana. Vamos a salir de estudios para tomar contacto con nuestro compañero Jorge Salazar a propósito de un operativo policial. ¿Qué resultados está dando y si existe o no cooperación ciudadana? Es lo que te preguntamos, mi querido Jorge. Adelante con tu informe. Como siempre, gustoso de saludarlos, compañeros en estudio y amables amigos. Yo estoy ubicado en X, sector del sur oeste de Guayaquil, para mostrarles parte del trabajo de la Policía Nacional. Mucho se habla acerca de asesinatos, robos, asaltos, secuestros. Y ahora lo que está de moda, las vacunas exorsivas y otros delitos. Pero también es importante resaltar que si bien la delincuencia no va a tregua, tampoco lo hace la Policía Nacional. Pues donde abundan los delincuentes, sobreabundan también los buenos. Y aquí están los uniformados en este momento realizando un operativo de control, un operativo antidelincuencial, deteniendo momentáneamente, claro, la marcha de todo tipo de vehículos. O sea, ya está, esa parejita sin casco, por ejemplo. Bueno, eso es materia de tránsito ya. Autos, camionetas, motocicletas, incluso buses urbanos. ¿Cómo está pasando en este momento con la línea 103? Cuyos ocupantes... Ah, no, se fue nomás. Se fue el bus. Ah, pensé que iban a tener la marcha del bus. Bueno, la finalidad, la finalidad de este trabajo es prevenir el cometimiento de delitos. En el caso hipotético, que se lleve de repente algún objeto o sustancia prohibida en un carro, pues los policías inmediatamente proceden con el decomiso y las respectivas detenciones. En el caso de las unidades de transporte público, frustrar el cometimiento de algún asalto o delito, que sea especialmente en horas de la mañana y de la tarde. Ahora sí, los uniformados están deteniendo la marcha de este bus, línea 35, para solicitar a los ocupantes desciendan del vehículo y se lleve a cabo el respectivo control. Vamos a subir también a la unidad en este momento. Alberto, ¿usted paga el pasaje esta mañana? Ah, por acá atrás. No pagamos pasaje, ok. La policía informa que a través de estas acciones se han detenido a muchas personas y decomisado armas de fuego y sustancias prohibidas como estupefacientes. Amigo, buenos días. ¿Qué opina de este operativo? Yo voy a mi trabajo. ¿Va al trabajo? Sí, yo voy a mi trabajo. Que nada hace nada, temen. ¿Usted va a colaborar? Sí. ¿Peligroso movilizarse en buses en Guayaquil? Claro, sí es verdad. ¿Por qué? Porque ahorita no hay seguridad. A su retorno piden al gobierno. Muchas gracias. Ahí están los usuarios del bus colaborando con la Policía Nacional. Aquí nadie se opone. Al menos eso se espera. Buenos días, buenos días. Damita, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué opina de estos trabajos policiales? No, no. Quiero hablar. Muy bien, Damita. Buenos días. Y era hora que la policía incrementa los operativos en los buses. Esto está bueno para que todo el mundo se dé cuenta de lo que está pasando. Tantas muertes que hay hoy en día. Entonces hay que prevenir. Gracias por traerlos ahí, aquí a estos policías. ¿Cómo actúan los delincuentes en los buses en el momento de robar? ¿Usted ha sido víctima de repente de algún asalto? Gracias a Dios, hasta hoy nunca. Nada. Tampoco. Gracias a Dios. ¿Usted lo ha guardado? Gracias. Es que soy cristiana. Listo, mi señor. Gracias. Gracias. Bueno, y uno de los testigos de este tipo de delitos, de los asaltos en buses, son los conductores, los choferes. Amigo, buenos días. ¿Qué opina del trabajo policial del operativo? Está bien, está bien que hagan eso todos los días porque aquí hay mucho robo. ¿A qué altura son los asaltos? De aquí para allá está el trinipuerto. ¿A ustedes también les roban a los conductores? Sí, a todos. A todos los pasajeros se les llevan. Nosotros también nos cogen a cargo aquí. Amigo, discúlpeme por lo que les voy a decir, pero hay mucha gente que dice, pero el chofer, ¿para qué les para? Ya debe conocerlos. ¿Se puede hacer esto, identificarlos? Están bien vestidos como que fueran abogados. Eso es lo que dan a la delincuencia, están bien vestidos. Pues no solo los abogados se visten bien. ¿Para qué pasaje? Alberto, acaba de marcarle con el pasaje. Ya le doy los 30 centavos, amigo. Tenga cuidado, Alberto, por favor. Amiga, buenos días. ¿Por qué se esconde? Se escapó de la casa. No, voy a... Ah, no, listo, está bien. No, no quiere que la saquen. Bueno, es el trabajo de la Policía Nacional, al menos acá en esta especie de heredada en el bus. No han habido novedades. Bueno, preguntemos a la Policía Nacional mejor. ¿El oficial a cargo del operativo? Bueno, buenos días. ¿Cómo le va, Teniente Oscar? Solís. Solís. Cuéntenos, ¿qué es lo que se busca con este operativo y si de repente ya hay resultados? Sí, buenos días. Al momento se está realizando este operativo aquí en la Avenida Perimetral, lo que es el Circuito Trinitaria Sur. Ya que en este sector ha existido varias denuncias por parte de los señores que circulan en los buses de transporte. Entonces aquí nosotros lo que tratamos de evitar es que se cometan actos ilícitos en este bus. De igual manera se está realizando lo que son registros de personas, registros de armas blancas, registros de armas de fuego. Hasta el momento aquí no ha existido ninguna novedad de importancia. La gente sí colabora con ustedes, por ejemplo, en el caso de los pasajeros bajando del bus, permitiendo que se revisen sus pertenencias presentando los documentos y demás. Sí, es un pedido que la policía también realiza a los ciudadanos que colaboren en este tipo de operativos. Hasta el momento que nosotros nos subimos a un bus, les explicamos de qué se trata el operativo y las personas hasta el momento están colaborando. Para finalizar, solamente recordar el número de personas detenidas y armas de fuego decomisadas en lo que va este año en este distrito que es Distrito Esteros. Armas de fuego, aproximadamente tenemos como unas 100 armas de fuego que se ha podido incautar al momento que se realiza este tipo de operativo. Aprendidos también tenemos como igualmente unos 200 aprendidos por varias causas. Buen trabajo, gracias, Teniente Solís. Bueno, es entonces el trabajo que realiza la Policía Nacional, Luisa, Jorge y televidentes amigos. De existir alguna novedad, nosotros les estaremos comunicando. Ahora, vamos a un pequeño corte comercial, vamos al bus primero. Listo, quieren subir al bus, pero por la parte de atrás porque luego cobran pasaje. Ha pasado, han habido ocasiones donde los usuarios se molestan un poco porque luego se les hace tarde para ir al trabajo. Pero dice una frase que es preferible perder un minuto de su tiempo que de repente durante un asalto violento la vida en un minuto. ¿Qué opina del operativo, caballero? Buenos días. Muy bien, excelente. ¿Qué muy bien? Porque así evitamos que la delincuencia avance, pues. ¿Y avanzó por acá? Uy, donde quiera, no solo aquí. ¿Se caerá su cédula? Claro. Sentá la cédula entonces, amigo. Muy bien, buen trabajo. Las damitas, como los ecuatorianos somos caballeros, no se las hace descender del carro para que estén cómodas. Amiga, buenos días. ¿Qué le parece este trabajo? Está muy bien. ¿Por qué? Porque la delincuencia está demasiado besada. Aquí está la policía para hacerle frente, ¿no es cierto? Pues, en ese ratito ya están, porque ya se van y uno queda a la intemperie de nuevo. ¿Cómo actúan estos delincuentes? ¿En qué lugares? ¿En qué horarios? No sé, los que medio veo por aquí, ya eso de las ocho, de la mañana, nueve, los que medio veo. De ahí los que, no sé. Esto, damas, muchas gracias. Bajemos, por favor, de la unidad, Alberto. Bueno, aquí está. Mostrando también lo bueno. No solamente las muertes violentas, que no gusta tanto esto a la policía, ¿no? Que se hable de los crímenes. También se difunde esto, los operativos antidelincuenciales. En lo que va de esta mañana, al menos en esta especie de redada, no hay novedades. Bueno, ahora sí, me confirman, vamos a un corte comercial, pero ya venimos con esta y otras noticias. Más informaciones aquí en la noticia. Buenos días. Son las siete de la mañana, por en 42 minutos. Dos amables televidentes, de vuelta con ustedes para contarles que el Ministerio de Salud plantea llegar a vacunar a los niños de hasta los 12 años de todo el país, con aquellas dosis del esquema regular que por cualquier motivo no se aplicaron en el momento adecuado. El anuncio se realizó durante la entrega de cerca de 39.000 dosis de antipolio trivalente donadas por el gobierno español. Evitar que los pequeños no vacunados se enfermen por virus que no se reportan en el Ecuador hace más de una década sería la causa de la decisión del Ministerio de Salud emprender una cruzada en mayo de este año para llegar a todos los sectores del país con las dosis del esquema regular de vacunas. Siempre hay una proporción, un 15%, un 20% de niños de cada cohorte, de los niños que nacen cada año, que no se vacunan. Parte del esquema regular es la vacuna antipolio trivalente. El gobierno español entregó cerca de 39.000 dosis que se distribuirán en los centros de salud del Ecuador. Confiamos que este lote de vacunas antipolio que fueron gestionadas a través de la OPS hayan contribuido a fortalecer la protección de la población infantil más necesitada. Mientras el ministro José Ruález anunció la compra de más biológicos para asegurar que todos los grupos sociales cuenten con las vacunas que requieren a largo plazo. El gobierno para este año va a invertir 52 millones de dólares en la vacuna del esquema regular de las vacunas en general que utilizamos. Niños menores de cinco años, por favor que vengan a vacunarse en el centro de salud. Tenemos todas las vacunas, es completamente gratis. Y más que todo hay que ser responsables como padres también y estar pendiente de los bebés cuando les toca la vacuna. Los centros de salud también serían reparados y se contrataría más personal. Vamos a contratar en este primer semestre, esperamos que a partir del mes de marzo, a casi mil personas. De esas mil personas, 800 van a ser enfermeras. Datos gubernamentales establecen que en nuestro país hace 33 años no se reportan casos de poliomielitis. Informó Sofía Vindimilla. Cinco personas quedaron heridas tras el choque entre un furgón y un bus de transportación pública en el sur de Guayaquil. Según los habitantes del sector, estos accidentes son constantes y solicitan un semáforo en la zona. El fuerte estruendo asustó a los moradores de Avenida del Ejército y de Francisco Segura en el sur de Guayaquil. El choque de dos vehículos grandes dejó atónitos a muchos. Pero por otra parte, no les extraña, pues este tipo de hechos son constantes en el lugar. De este accidente, varias personas se resultaron heridas. Los testigos daban detalles. Ya esto ya van como seis veces y hoy día fue el más estruendo. Hubo varios heridos y todo eso. Aquí lo que nosotros le solicitamos es que pongan un semáforo, que es lo más viable. Porque el disco padre, como usted lo ve, es pequeño. Nadie lo divisa, vea. Aquí no respetan nada. Aquí pasan, miran como la gana. Todo siempre pasa lo mismo. Dicen que aparte de todo el chofer que ocasionó el accidente, fugó del sitio. Novedad. Es el furgón. Supuestamente, cuando yo salí y venía, lo vi. El furgón venía, pero los otros compañeros que han estado aquí han venido hablando con el celular. Es más, el furgón estaba cerrado y aquí dentro, en el cajón, había gente. La ATM, presente en el lugar para tener datos y poder establecer las causas del hecho. Está involucrado lo que es un bus. Y un camión. Tenemos aproximadamente lo que son cinco personas lesionadas que han sido trasladadas a las casas asistenciales. Asimismo, el conductor del bus, que también se encuentra con lo que es una custodia. Y que con las cámaras de seguridad tendrán un panorama más amplio de lo que ocurrió. Eso es lo que aseguran. El conductor de lo que es el camión abandonó el lugar del accidente. Informó Julio César Saúl. El conteo de votos de las últimas elecciones seccionales para determinar quiénes estarán al frente de las prefecturas y alcaldías en el país prácticamente ha concluido. Y los resultados dan detalle de los ganadores. A continuación les presentamos un resumen de las autoridades electas en varias provincias. Las elecciones seccionales dos mil veintitrés dejaron distintos resultados en el país. Sorpresas para muchos como un cambio total de dirigentes y autoridades reelectas en otros casos. Conozcamos a varios de los prefectos y alcaldes electos según los resultados publicados por el CNE. En la provincia de Pichincha la prefecta reelecta es Paola Pavón. Mientras que en algunos cantones los alcaldes electos son en Quito, Pavel Muñoz. En Rumiñahui, Fabián Iza. Y en Cayambe, Alberto Mazapanta. En la provincia de Guayas la prefecta ganadora es Marcela Aguiñaga. Y los alcaldes electos son en Guayaquil, Aquiles Álvarez. En Durán, Luis Chonillo. En San Borondón, Juan José Yúnez. Nos vamos a la provincia de Cotopaxi en donde la prefecta electa es Lourdes Tibán. Y el alcalde de la Tacunga electo es Fabricio Tinajero. En la provincia de Inbabura los datos señalan que el prefecto electo es Richard Calderón Saltos. Mientras que en Ibarra fue elegido como alcalde Álvaro Castillo. A cargo de la prefectura de Azuay estará Juan Cristóbal Lloret. Mientras que al frente de la alcaldía de Cuenca estará Cristian Eduardo Zamora. En la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas la prefecta electa es Joana Núñez. Y Wilson Erazo estará al frente de la ciudad. La provincia de Tunguragua eligió como prefecto a Manuel Caizabanda. Y Ambato eligió como alcaldesa de la ciudad a Diana Caiza, la primera mujer en ocupar este cargo. En la provincia de Manaví el prefecto electo es Leonardo Orlando. En la ciudad de Manta el burgomaestre electo es Agustín Intriago. Mientras que en Puerto López el conteo de votos le da el triunfo a Omar Menéndez quien fue asesinado horas antes de la jornada electoral. El Código de la Democracia señala que la organización política o alianza que auspicia esa candidatura podrá reemplazar con otro candidato de la misma organización política o alianza. Por lo que el Movimiento Revolución Ciudadana seleccionó a Verónica Lucas Marcillo como reemplazo de Menéndez. Sin embargo autoridades del Consejo Nacional Electoral han señalado que la nueva candidata deberá completar el proceso de democracia interna y todas las etapas legales para ser calificada e inscrita. De ser así Verónica Lucas será posesionada como la nueva alcaldesa de Puerto López, informó Sara Naranjo. Vamos con el pensamiento del día, piensa, piensa antes de hablar y lee antes de pensar. En el colegio, en el Cristóbal Colón, ¿sabe usted qué me decía mi maestro? ¿Qué le decía? Antes de poner su lengua en movimiento, ponga su cerebro en funcionamiento. Muy bien, sabias palabras. Jorge y amables televidentes, así estamos finalizando la presente entrega informativa, pero les invitamos a mantenerse en nuestra sintonía. Pues ya viene el equipo ganador de la noticia en la comunidad. Rosita Elena Vascones, José Luis Arevalo y por supuesto San Rodolfo de Guayaquil. Ese equipo que sí llega con la solución a los problemas de tu barrio, de tu comunidad. Que tengan un lindo día y de igual manera para ti, hijo. Igualmente, un fuerte abrazo a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!